¡Gracias! Pero supongo que estarás muy contenta a nivel individual, ¿no? Estés o no en el 7 Sí, yo creo que sí, bueno, es una decisión que he asegurado y yo creo que ha sido merecedamente también, ¿no? Yo creo que estarás una gran portera y bueno, yo creo que no cambiaría, ¿no? Lo que tenemos en este momento es colgado en el cuello y yo creo que no lo cambiaría por este nivel individual ¿Qué te pasó por la cabeza cuando sonó la bocina en el minuto 60 y sabíais que erais bronce por primera vez en un mundial? Pues me acordé de toda la gente que no ha podido acompañarnos, sobre todo de mi familia, de mi pareja, de todo el mundo, ¿no? Que, jolín, es que los españanos han apoyado muchísimo, ¿no? La gente de nuestro equipo, la gente que ha estado ahí aficionado Y, jolín, desde aquí mandarle un mensaje de gracias, ¿no? De que han estado con nosotros, que parece mentira, pero la distancia nos ha llegado todo el apoyo ¿A ver la medalla? Mira aquí la medallita